Y esto también lo digo por la agresión en Ecuador a nuestra embajada. A México se le respeta. Empresarios ecuatorianos desesperados porque México le cierra las puertas. Nuestras bananas se pudren. Es grave, es muy grave. Con las puertas del mercado mexicano cerradas, los empresarios ecuatorianos se enfrentan a una situación crítica, viendo cómo sus productos se pudren sin poder ser comercializados. Queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni el uno ni el otro. Ecuador se derrumba luego que México se negara a venderle petróleo. Es triste ver cómo Daniel Novoa ha deteriorado la economía de este país por no pedirle disculpas a México y pagarle lo que le debe y además resarcir por las agresiones a la embajada. Piensan ustedes que los ecuatorianos deberían quitar del gobierno a Daniel Novoa antes que destruya la economía del país. México se niega a venderle petróleo a Daniel Novoa. Además, Daniel Novoa le pide al gobierno mexicano que le permita venir a negociar a México la compra del petróleo. Piensan ustedes que se le debería dar acceso nuevamente a los insumos petroleros, a todo el combustible mexicano, o creen que deberíamos dejar entrar a Novoa a territorio mexicano y una vez llegue al país meterlo preso y obligarlo a pagarnos. Además, Ecuador se derrumba y el comercio va en picada. No hay forma de que los ecuatorianos puedan volver a crecer económicamente si se sigue manteniendo el bloqueo petrolero de las petroleras mexicanas a las petroleras de Ecuador, todo por culpa de Daniel Novoa y sus agresiones. Además de las empresas de Ecuador que ahora no pueden vender petróleo, los campesinos están perdiendo las cosechas y hasta las tierras y los bancos le están incautando todos sus bienes. La OEA y Luis Almagro, como su presidente, dice que México está obligado a venderle petróleo a Daniel Novoa para que Ecuador no se quede a oscura. ¿Ustedes saben la cláusula que México firmó para que las petroleras de Ecuador pudieran tener acceso al petróleo mexicano? Pues esas cláusulas, dice Luis Almagro, presidente de la OEA, que deberían respetarse y México no debería incumplir los acuerdos. Y además, ¿debería México vender petróleo tanto a Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, como al presidente Daniel Novoa, dos agresores de nuestra nación, porque la OEA dice que México está obligada a hacer negocio con estos países? Quiero saber tu respuesta en los comentarios sobre lo que opinas tú. Además, México se niega a venderle petróleo a Daniel Novoa y esta ha sido una buena decisión, ya que la mayoría de los asesores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dijeron que era un error enviar al ejército mexicano a pelearse con el ejército ecuatoriano luego de que Daniel Novoa los enviara a entrar a un territorio mexicano. Las decisiones que tomó el presidente de México fueron muy sabias. Ponerle sanciones y bloqueo a todas las empresas petroleras de Ecuador, que por cierto, es uno de los motores económicos del país. Cuando México le trancó la venta del petróleo y ya no podían enviar los barcos llenos con petróleo crudo para que México y sus refinerías se lo convirtieran en combustible, pues Ecuador comenzó a quedarse a oscura. Entonces podríamos decir que además que México le cerró las puertas del petróleo mexicano, Daniel Novoa le puso un bloqueo a sus empresas peleándose con la potencia mexicana. Daniel Novoa pide que le permitan venir a México a negociar la compra de más hidrocarburos, pero ya no se negocia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no quiso enviar los militares hasta Ecuador, sino que ahora el negocio es con Claudia. Pero ¿creen ustedes que Claudia va a hacer negocio con Daniel Novoa? Se le va a permitir al presidente de Ecuador venir hasta México para que se vaya con las manos llenas de petróleo, con todos los barcos que necesita el país para reestablecer el sistema energético y luego se burla en nuestra propia cara. Nos agredió y luego nos pide que le sigamos vendiendo el petróleo, pero si le damos la mano nos van a morder hasta el brazo. Además, Ecuador se derrumba y el comercio va en picada. Se ha derrumbado la economía. En Ecuador tienen una economía dolarizada y ustedes saben lo que sucede donde Estados Unidos mete sus dólares. Convierte estos países en colonia. Por eso se le dio la orden desde Washington al presidente Daniel Novoa de enviar el ejército a agredir a México para tratar de hacerle daño al gobierno mexicano. Pero ahora se han metido los dos pies en un mismo zapato y así no se puede caminar. Económicamente están estriangulados. Rusia era el país que hacía comercio de los plátanos con Ecuador y dejó de comprárselo. México, quien le recibía el cacao y los mariscos, mucho pescado que le vendían los pescadores ecuatorianos a los mexicanos, también se dejaron de comprar. Y la mayoría de materia prima que se vendía en la región también ha dejado de ser exportada. Colombia, que le pasaba un cable con energía al país, también lo cortó porque le dio el apoyo a México luego de las sanciones. Pero a esto súmele que México era quien hacía comercio petrolero. México controla el sistema energético de tres países sudamericanos, Argentina, Ecuador y Perú. Los tres han querido agredir a México, pero se han dado cuenta que hacerlo es un error porque se están quedando a oscura. La OEA y Luis Almagro dicen que México sí está obligado a venderle petróleo al gobierno de Daniel Novoa. Pero una cosa es lo que dicen la OEA y Luis Almagro y otra cosa es lo que dicen los expertos, el presidente de México y nuestras petroleras. México sí tiene una cláusula que no se puede romper tan fácil a menos que el país con quien se esté dejando de hacer comercio petrolero haya agredido territorialmente a México, que busque un conflicto. Ahora les pregunto, ¿qué fue lo que hizo Daniel Novoa? Pues Daniel Novoa envió a los militares a agredir un territorio nacional mexicano, ya que automáticamente una persona no autorizada entra a una embajada de México sin importar el país donde se encuentre, está agrediendo territorio de nuestro país. Es decir, que ahora México tiene un aval para romper cualquier acuerdo petrolero. Y ni Luis Almagro ni la OEA pueden evitar que México le aplique sanciones a las petroleras de Ecuador que hoy dirige Daniel Novoa. Por esa razón, México no ha podido dejar de venderle petróleo a Perú, quien también es un agresor de México, pero como no nos han agredido territorialmente, México ha respetado la cláusula y le sigue vendiendo petróleo. El sistema de energía de este país funciona, pero en Ecuador las cosas son diferentes por culpa de Daniel Novoa. Esta es la pregunta más importante. ¿Debería México venderle petróleo a Javier Milei y a Daniel Novoa? Todos sabemos lo que ha hecho Javier Milei por no pagar una deuda que se le debe a México y tarde o temprano van a tener que pagarnos porque Claudia Schembeau viene con mano dura, posiblemente hasta el ejército se esté movilizando para búsqueda y captura de ambos mandatarios. ¿Cuál de los dos piensan ustedes que es peor? ¿Javier Milei o Daniel Novoa? ¿Cuál debería ser perseguido por México y arrestado inmediatamente en nuestro nuevo gobierno? Bueno, ambos nos han agredido, uno verbalmente y el otro se atrevió militarmente. ¿Cuál de estos dos dictadores apoyado por Estados Unidos es el que más le debe a México y el primero que le va a tener que comenzar a pagar? Me gustaría saber lo que piensas tú en los comentarios. México se niega a venderle petróleo a Daniel Novoa y esa es una muy buena decisión porque ahora otros países que quieren agredir a México lo pensarán dos veces, ya que si México sigue siendo una nación solidaria incluso con sus agresores, nadie nos va a respetar y a México se le respeta. Daniel Novoa quiere que le permitan venir a México, quiere tomar un vuelo para venir a hablar con el presidente del país, a negociar la compra de petróleo. A que México reciba el petróleo de sus petroleras en las petroleras mexicanas. Pero algo extraño está sucediendo aquí. Algo busca Daniel Novoa que nosotros no sabemos. ¿Creen ustedes que se le debería negar la entrada o se le debería dar entrada al país y cuando esté aquí lo obligamos a tener que pagarnos? Incluso los ecuatorianos estarían felices y contentos porque la mayoría ya no apoya a Daniel Novoa ni a sus políticas dictatoriales. Ecuador se derrumba económicamente. Es un colapso financiero lo que ha provocado Daniel Novoa en la nación suramericana. Sin energía, sin petróleo, tampoco tienen combustible, no hay comercio. La mayoría de los ecuatorianos no han podido vender sus cosechas y el único que se está enriqueciendo es Daniel Novoa y los bancos que le están apropiando las tierras a los campesinos. La OEA y Luis Almadro, que no hacen nada por nadie, han ratificado que México y sus petroleras están obligadas a venderle petróleo a Daniel Novoa y que se deben respetar las cláusulas. Pero México ha roto el contrato. No nos interesa hacer negocio con Ecuador mientras Daniel Novoa sea el presidente de la nación. El petróleo que nosotros antes le estábamos refinando y los combustibles que se le enviaba ahora se le están vendiendo a España quien nos paga con euro una moneda mucho más eficiente que el dólar que pierde valor y es lo único que Daniel Novoa le entregaba a México pero tras las agresiones se dieron cuenta que sin nosotros el comercio va a colapsar. Por último, ¿debería México vender petróleo a países agresores? ¿creen ustedes que se debería dejar a oscura a Argentina y a Ecuador para que Javier Milei y Daniel Novoa tengan que venir a pedir perdón de rodillas al pueblo mexicano y que sean disculpas sinceras porque si no, no se la vamos a recibir. Me gustaría saber lo que piensan todos ustedes y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor dejarnos sus comentarios también dejarnos un like y compartirlo con amigos familiares y en todas sus redes sociales ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito mientras nosotros desde los estudios de autos baratos para toda esa hermosa comunidad le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos. nos vemos.